Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por sintonizarnos nuevamente en el último Kairos de Dios. Hoy tengo como invitada a la empresaria Sandra Ramírez. Muy buenos días Sandra, Dios te bendiga. Gracias, amén. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por la invitación. Gracias por darme también parte de su tiempo. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno, estamos en el mes patrio, en el noveno mes de los nueve frutos del Espíritu Santo donde tú siembras y cosechas al mismo tiempo. Vamos a iniciar con una oración como lo hacemos siempre. Dios te bendiga, Padre Dios, te damos gracias por esa misericordia que tú nos rodeas, por esos cinco mantos, Señor, con los cuales nos cubres en este lugar, Padre. Gracias por todas las naciones, por el mundo entero que ahora están sintonizados, Señor, escuchando la bendita palabra acerca de lo que hoy tú tienes para cada uno, bendigo, Señor, este lugar, bendigo a la empresaria, bendigo a todas esas mujeres, hombres y niños, jóvenes y adultos que nos están viendo. Gracias, bendito Dios, y que sea tu gloria, que sea tu voz, que sea tu palabra, que sea tu santo espíritu, el que hable, el que obre, el que dirija, el que unja, el que llene en este día. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues hoy vamos a hablar acerca de la fe. Yo creo que tú dirás, bueno, eso ya todo mundo lo sabe, todo mundo conoce, y la palabra bien específica está en Hebreos 11.1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Yo quiero, en este día, esta palabra, todos, ¿verdad? Todos lo hemos predicado, lo hemos dicho, lo hemos declarado, pero muy pocos vivimos lo que es la fe, y como hablábamos nosotros el jueves, tú para mí has sido una mujer de fe, que me has inyectado eso. Entonces, hoy quiero que tú le hables al pueblo, la fe, las promesas que Dios te ha dado, poniéndole tú esa inyección de fe que Dios a ti, o sea, la haces activa en segundos. Amén. Pues, para eso, pues, te doy las gracias anticipadamente, ¿verdad?, de que gracias por este tiempo, por este momento. Yo sé que muchos dirán, ¿verdad?, no se nos hace fácil a todos. Vivir la fe es algo bien especial, la verdad es de que yo tengo varios años de haber conocido al Señor, y yo le doy gracias al Señor, porque por fe soy salva, ¿verdad? Amén. Por fe he crecido enormemente espiritualmente, he crecido empresarialmente, soy una mujer que de no tener nada, y nada es nada, ¿verdad?, he llegado a tener lo que nunca me imaginé tampoco, ¿verdad?, porque Dios nos ha venido traiendo de gloria en gloria, pero principalmente es por la fe que he depositado en cada detalle, en cada palabra que ha sido sembrada en mi vida, ¿verdad?, cada palabra que ha sido inyectada por los profetas, por los pastores, por cada persona, ¿verdad?, que viene y da una palabra que viene de Dios a tu vida, ¿verdad?, y eso es muy importante. Entonces, pues, te voy a resumir un poco, pues, como decía hermana Estefanía, soy una empresaria que realmente años atrás, diez años atrás, nunca me lo hubiera imaginado. Tuve una ocasión, ¿verdad?, hace muchos años, hubo alguien que me trasladó una palabra, ¿verdad?, por medio de un siervo de Dios, una sierva de Dios, y me dijo, Dios te va a llevar a crecer de una manera sobrenatural, y yo dije, amén, yo recibo la palabra, Dios te va a dar viajes, todo lo que realmente me era dada esa palabra, yo la recibía, y yo decía, todo lo que no quiera mi hermana, pues, que sea para mí, ¿verdad? Amén. Es arrebatar las promesas. Arrebatar las promesas, arrebatar las bendiciones, pero yo te quiero decir algo, yo creo que una de las formas o maneras como poder tú aferrarte a una palabra y poner en práctica tu fe, porque dice que la palabra de Dios, ¿verdad?, que la fe sin obras es muerta, y realmente las obras en las que nos llevan a decir, ¿verdad?, realmente Dios ha sido bueno, ¿verdad?, porque soy una persona que le impone manos a lo que quiere y a lo que espera, ¿verdad?, porque esa es la fe. Hay cosas, ¿verdad?, que realmente, pues, en el camino se van dando, pero tú dirás también, ¿verdad?, parte de ello. Amén. La verdad es que yo tengo la certeza de que de lo que tenías como empresa, ahora es una mega empresa, ¿verdad?, y es a base de creerle a Dios. Eso yo lo tengo bien claro, como siempre había dicho yo antes, que yo tengo la fe suficiente para ver tu milagro, para declarar la palabra y que se cumpla, que se cumpla, y tenemos la autoridad sobre el tiempo, como dice la palabra, pero a mí me ha impresionado, es dándote Dios la palabra y tú ejecutándola, y eso es una de las cosas que el Señor apremia, ¿verdad? Amén, así es. Sí, te comento, realmente, pues, nosotros empezamos, la empresa es una empresa familiar, mi esposo, mis hijas y yo, la empezamos hace ocho años, esta empresa, pues, la empezamos en la sala de nuestra casa, ¿verdad?, ahí, pero Dios realmente fue bueno y cada palabra que yo recibía de Él, yo la cerraba y mi fe era la que se ponía delante de todo esto, en los proyectos que nos venían, se venían dando, todo era por fe, porque mi familia realmente se ha sorprendido de la fe que yo he puesto y he sabido, pues, realmente traer como que a revelación, ¿verdad?, que ha venido a ser revelada y la he llevado a la práctica, porque después de esta, de haber empezado en una sala de una vivienda, pues yo dije, Señor, por fe yo voy a tener una bodega, pero en ese entonces, pues, yo sé que Dios tiene cosas mayores para ti y para mí, porque a veces nuestra fe se queda corta, ¿verdad?, a veces a los planes y las promesas de Dios, yo en esa ocasión, fue en el 2008, yo recuerdo que yo dije, no, yo voy a agarrar una vivienda y la voy a utilizar como bodega, ¿verdad?, y yo dije, bueno, pues, yo voy a usarla así, así, ¿verdad?, y yo decía, Señor, yo no tengo ni un centavo, yo no tengo para el enganche, yo no sé qué vas a hacer tú, la verdad es que siempre le he dejado, le he endosado a Dios el creerle. Y eso es bueno. Sí, al final. Porque Él es el, al final es el que da todo. Él es el que te lo da. Yo creo que si tú tienes proyectos y hasta aquí no los has recibido, pónselos al Señor primero, ¿verdad?, y dile, Señor, yo sé que tú me vas a respaldar, porque Dios no nos avergüenza. Amén. No nos avergüenza, ¿verdad? Eso es importante, endosarle a Dios la promesa que Él ya te hizo. Eso es lo que a mí me impresiona, a mí me gusta, porque de verdad he ido aprendiendo, porque no solo es tener la fe para que Dios haga las cosas para otros, sino que para uno mismo, que es que mucha gente nos cuesta, bueno, ahora ya no me meto entre ese tipo de gente porque estoy caminando en la fe por obras, ¿verdad? Porque también es importante que cuando Dios te dé una palabra empieces a caminar sobre ella, ¿verdad? Es lanzarte al mar como lo hizo Pedro y le dijo, si eres tú en verdad, dime que yo vaya. Y el Señor Jesús le dijo, ven, ven, y empezó a caminar, pero desde el momento que quitó los ojos de Jesucristo empezó a hundirse, y eso es lo que nos pasa muchas veces. Dios nos da una palabra, una promesa, y empezamos y decimos, bueno, yo voy a empezar a caminar en esto, pero donde miramos que todo empieza a truncarse, que todo empieza a obstaculizarse, dice uno, no, ¿para qué voy a seguir? No que Dios habló, pues. Pero yo he entendido también, como lo hablábamos con un siervo la vez pasada que estuvo conmigo, hablábamos que cuando Dios da una palabra, da una promesa, también vienen los obstáculos. ¿Por qué razón? Porque tu fe tiene que ir sobre esos obstáculos, tienes que caminar sobre esos obstáculos para alcanzar la promesa. Y eso es lo que yo he visto en ti, que tú vienes y dices, no, esos obstáculos se quitan porque yo le he creído al Señor. Sí, realmente es donde tú tienes ya tu mirada puesta, ¿verdad? Creo que no, tienes que pagar un precio, no creas que todo es fácil, pues, ¿verdad? En la vida no es fácil caminar en el Señor y creerle a Dios lo que hay más adelante de lo que tus propios ojos ven, porque realmente eso es así. Yo hoy, por hoy, te digo, yo le estoy creyendo a Dios de que viene algo sobrenatural para nosotros. Y yo no lo estoy viendo, y la verdad es que no lo estoy viendo, pero lo estoy creyendo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dijo, dice que Dios desea bendecir a su pueblo. Y realmente nosotros como creyentes, ¿verdad? Y como hijos de Dios, debemos de saber también que no es fácil, como dices tú, ¿verdad? Tenemos que pagar un precio, tenemos que saber sembrar también. Porque realmente si tú no siembras, perdóname, pero ¿qué quieres cosechar? ¿Verdad? Entonces, ahí también tenemos nosotros que ser cuidadosos. La gente, perdónenme, pero muchos solo quieren recibir, y no. El reino de Dios, Él mismo nos exhorta que debemos de sembrar. Hay que sembrar esa semilla para poder uno cosechar, ¿verdad? Y realmente la cosecha, cuando ustedes vienen a sentir, viene sobreabundantemente. Amén. No es empobrecida. La verdad es que yo hablaba hace unos días también con unas siervas del Señor que están pasando una situación difícil, y lo hablaba contigo también el jueves que nos reunimos acerca de la siembra y la cosecha, porque yo siempre de lo que te conozco, y mira que para mucha gente tal vez no hace mucho tiempo, pero hemos caminado, y lo que se ha proclamado, lo que se ha declarado en fe, en la palabra del Señor, Dios te lo ha cumplido en el momento, pero también me he dado cuenta que eres una persona muy sembradora, que te gusta sembrar, pero cada vez que yo miro que ella siembra, siembra con un corazón alegre, con un corazón dispuesto, que no importa si es lo único que tienes en tu bolsa, lo das, pero lo das con una sonrisa, y mientras que hay ocasiones también, en las que Dios nos pone a sembrar, y a veces nos dice que te duela. ¿Por qué duele? Porque como hiciste ese aves, ¿verdad? Era como que tu última semilla, la última ración que tenías, como le hizo la viuda, ¿verdad? Al profeta Jeremías, le dijo, sí, Elías, es lo único que tengo, un poco de aceite, un poco de harina, y voy a hacer una torta para dejarnos morir. Y Dios dice, está bien, se cumple la palabra que dijo la mujer, pero el profeta le dijo, pero dame a mí primero, ¿verdad? Pero la mujer le dio al profeta lo que tenía, lo último que tenía. Me impresiona también cuando el Señor Jesucristo le dice a todos los fariseos, miren, ustedes dieron de todo lo que les sobra, pero esta mujer que dio lo último, o sea, a esta mujer le dolió darlo porque era lo último, sabiendo que era lo último que tenía para vivir. Pero tú también has sembrado de una manera sobrenatural, sobreabundantemente, con un corazón alegre, dispuesto, y yo sé que nunca has esperado que se te retribuya. La retribución no. Pero Dios que es fiel y verdadero siempre dice, el que le da al pobre, el que le da a un ministro, el que le da a uno de mis pequeños. Amén. ¿Verdad? A Jehová da, a Jehová presta, y Dios dice que te dará cien veces más en esta tierra y en la venidera. Y yo puedo ver ahora, digo, chicas, Señor, qué bendición, porque ahora hasta carro nuevo. Amén. Sí, les comento, les voy a contar este pasaje que la verdad es que es divertido, pero realmente impacta, principalmente impactó mucho a los de mi familia, ¿verdad? Porque dicen ellos, fíjense que mi familia tiene un dicho, ay, no, es que mi tía, mi hermana, solo tiene ocupado al Señor para ella, dice, ¿verdad? A nosotros ya no nos escucha, pero no es. Ahí sí que es una broma, ¿verdad? Porque Dios a todos nos escucha. Pero fíjense que yo fui a una de las ferias de automóviles que patrocinó el GIT, hace como un mes, mes medio. Y en esa feria yo andaba buscando un vehículo, pero para la empresa. Pero pasé viendo los vehículos, yo le había dicho al Señor, Señor, yo quiero como tu hija un carro de agencia, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, yo quiero un carro de agencia. Bueno, pasé y vi un carro. Y yo le impuse manos y le dije, Señor, este es el carro de tu hija, ¿verdad? Y este es el carro de tu hija y este es el carro de tu hija. Porque tienes que también saber que tienes un padre, ¿verdad? Amén. Entonces yo reconozco quién es mi padre y pues él es el que me da todo, ¿verdad? Entonces yo dije, Señor, yo quiero este carro. Y al final les hago corta la historia, ¿verdad? Cuando llegué al siguiente día me dijeron que estaba vendido. Y yo me entristecí, pero a la vez dije, no. Y le dije, ¿sabe qué le dejo mi tarjeta? ¿Por qué? Porque ese carro es mío y ese crédito va no va a estar autorizado porque es para mí, ¿verdad? Y les cuento que como a los, ¿qué? No sé si te dije, ocho, quince días, ¿verdad? Después me llaman, ¿verdad? Y me dicen, mire, tal y tal cosa, está interesado ahí en el vehículo, porque sí no fue autorizado, ¿verdad? Y les comento que a mí me lo autorizaron en tres días. Y yo, casualmente ese día, yo salí en la mañana y le decía, Señor, yo no sé si vas a querer que tu hija ande en un carro cualquiera, pues. Claro. Pero yo no creo que quieras eso para tu hija. Y la verdad es que yo quiero ese carro, pues, pero sí, es tu voluntad, pues está bien, ¿verdad? Lo acepto. Pero no, no era la voluntad de Dios. Yo creo que eso es lo que ha pasado y le pasa a muchos, que la voluntad de Dios es otra y nosotros nos damos por vencidos fácilmente, ¿verdad? Entonces ese día, casualmente me llamaron y me dijeron, mire, el carro ahí está. Dos, tres días se ha autorizado el crédito y me lo dieron, hoy lo ando disfrutando. Ay, yo también. Lo ando disfrutando, que yo le decía, Señor, tú eres bueno. Pero es aferrarte a la palabra. Amén. Es de, principalmente, aferrarte de quién es Dios, Él es tu padre y te cumple las promesas y Él solo quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Así que, y esas son las obras que se ven, como decía hermana Estefanía, que se ven, ¿verdad? Y se palpan, porque uno lo está viendo y yo sé que la empresa de nosotros ha crecido de manera sobrenatural, porque en tres años estuvimos en esa casa que les comento que se adquirió para bodega. Pero yo le decía, Señor, no, yo quiero una bodega y quiero una bodega. Pues tres años después, el Señor nos dio una bodega inmensa. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para ti, que nos estás escuchando y nos estás viendo. Hay muchas bendiciones detenidas. Será tu falta de fe, que no te ha hecho que Dios las ponga en tus manos, porque realmente Dios ve el corazón. Así es. El corazón y el anhelo de que el Padre Celestial quiera bendecirte, que tú le permitas a Dios bendecirte de una manera sobrenatural. Nosotros no estamos en aquello de que toda la bendición, todo es bendición económica. No. Esa es la añadidura que Dios te da por consecuencia de creerle a Él, por amarle a Él, por seguirle a Él, por servirle a Él de manera incondicional. Porque un padre es así. El padre tiene para ti, tu papá tiene para ti los mejores regalos. Solo está esperando el momento específico para dártelo, porque tampoco te va a dar un carro de un Ferrari, pongámosle, a un niño de cinco o seis años. ¿Qué va a hacer un niño así? Nada. Dios, exacto, se va a ir a matar, no sabe usarlo. Entonces tiene que primero aprender a manejar. Y después los papás van dándole un carro conforme a lo que ellos van haciendo, ¿verdad? Los papás que pueden otorgar, tienen la economía para regalar regalos de esa índole. Pero nuestro Padre Celestial, que es el dueño del oro y de la plata, Él quiere bendecirte con toda bendición. Y como lo decía Juan, ¿verdad? Juan, en tercera de Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En todas. ¿En qué? En todas. O sea, no solo en una cosita, pero dice, la parte principal es que así como prospera tu alma y que tengas salud. Y yo le decía, ¿pero por qué declara que tengas salud? Porque si no hay salud no vas a poder aprovechar y disfrutar todos los regalos que Dios tiene para ti. Yo recuerdo cuando nosotros nos conocimos, nos conocimos en un retiro, ¿verdad? Dándole palabra, dando las enseñanzas al pueblo. Pero después yo me tengo bien presente cuando tú me invitaste. Hablamos de esto porque hay mucha gente que no cree en los profetas. Lastimosamente hay profetas que se han vendido a una cantidad específica, ¿verdad? Y dicen, bueno, si usted me da una ofrenda porque Dios dice que me dé tanto, yo le voy a dar la palabra de tal manera. Lastimosamente, mucho pueblo está lastimado por este tipo de profetas. ¿Qué pienso yo? Pienso yo que en algún momento, para levantarlos como profetas, tuvieron que tener el corazón de Dios, ¿verdad? Amaban a Dios, estaban dispuestos a darle todo a Dios. Lastimosamente se han desviado, pero a nosotros no nos toca que juzgarlos. Pero es Dios quien los va a disciplinar, quien los va a corregir. Pero en este momento a lo que voy es de que la palabra profética siempre se te ha sido dada. El profeta siempre ha llegado. Y yo recuerdo esta vez que tú me invitaste precisamente a tu casa, a la casa donde tenías la empresa. Y fue lo que a mí me impactó, que Dios te dio la palabra, o sea, vino a reconfirmar la palabra que ya te había dado y tú activaste el anhelo de tu corazón, que era pasar de un lugar pequeño a un lugar más grande. Miren, Dios volvió a dar la palabra, a confirmar lo que ya se te había dicho por medio de profetas que ibas a salir de ese lugar. Pero me impactó porque no pasó ni siquiera, nosotros fuimos como en el mes de diciembre, ¿verdad? Y en el mismo mes de diciembre ya se estaba pasando a la gran bodega y yo me quedé. Y en enero fuimos a darle apertura a esa bodega, a poner las manos y ver el cumplimiento del ensanchamiento con el que Dios decía. Amén, amén. Te cuento que es eso como volviéndoles a recordar, ¿verdad? Que hay que saber sembrar también. Pues yo soy una mujer de fe y realmente me gusta sembrar. Y yo les comento esto, ¿verdad? Que en una ocasión, bueno, ya hacía como más de un año, dos años, yo le venía sembrando por la bodega. Yo le decía, señor, esta siembra porque hay que saber. Ponerle nombre. Hay que ponerle nombre a tu siembra porque si no, ¿qué vas a cosechar? ¿Verdad? Entonces, después tú dirás, es que yo siempre he dado, pero tal vez nunca has pedido lo que quieres, ¿verdad? Entonces, yo venía sembrando por la bodega. Y yo me recuerdo, yo iba bajando a la Villalobos, cuando en una ocasión me dice, porque yo le decía, señor, pero mi bodega, señor, y la bodega, señor, ¿qué pasa con la bodega que te estoy pidiendo? Y me dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá, ¿acaso la has buscado? O sea, a veces no nos movemos. Sí, queremos que caiga del cielo. Queremos que venga del cielo, ¿verdad? Pero hay que moverse. Hay que moverse cuando te den una palabra. Realmente, nosotros cuando recibimos la palabra profética, hay que llevarla a la obra. ¿Por qué? Porque Dios te puede estar hablando de una y mil formas, pero no lo vas a, ni vas a hacer algo para que esa palabra se cumpla, porque tú también tienes que hacer lo tuyo. Así es. Si tú le dices, señor, yo quiero encontrar un mejor trabajo, pues comienza a mandar currículum a otros lados. Así es. O sea, si estás en el mismo lugar, no vas a encontrar un trabajo mejor, ¿verdad? Pero realmente, como decía la hermana Estefanía, entonces yo venía bajando la Villalobos cuando viene el Espíritu y me dice, ¿acaso has buscado? Me dice, ¿acaso te has dedicado a buscar la bodega? Y yo dije, tienes razón, señor. Y miren, fue automático porque esa pancarta esa pancarta no estaba ahí. Cuando yo giro mi mirada a la izquierda, miro un rótulo, ¿verdad? Venta de bodegas y bodegas en alquiler. Ay, oiga, señor, yo aquí la quiero, ¿verdad? Yo siempre le había pedido al señor un lugar donde no tuviéramos tantos problemas, donde pudieran entrar contenedores, que estuviera accesible a donde vivimos. Y la verdad es que el señor, de verdad, no pudo haberme lo dado mejor. Sí, me lo dio en un lugar bien posesionado, como yo se lo pedí, ¿verdad? Pero también les vuelvo a mencionar, ¿verdad? Hubo una siembra para eso. Hubo una siembra. Hubo un creerle al profeta, porque Dios te puede estar hablando. Muchas veces estás orando, señor, mándame una, señor, señor. Quizás el señor te está hablando de muchas formas, pero tú no lo has sabido escuchar, ¿verdad? Exacto. Y otra de las cosas es de que la palabra de Dios es bien clara. No solo es tu siembra y ponerle nombre a tu semilla, porque seguro que la vas a recoger, pero es honrar a los padres también. Y tú, yo te oigo y yo no conocía a tu mami, pero sí he oído de tus hermanos, de ti, de tus hijas, la manera en que tú atendiste a tu mami, la manera en que la honraste, la amaste. Y quiera que no, Dios cumple su palabra. Dios dice que el hijo que honra padre y madre será de larga vida y todo le saldrá bien. Amén. Realmente, pues, ahora que lo mencionas, ¿verdad? Realmente, pues, mis papás ya murieron, ¿verdad? Mi mamá murió bien joven, ¿verdad? De 57 años. Pero yo creo que en una ocasión te conté, yo trabajaba. Y realmente, cuando la última semana que mi mamá estuvo en vida, yo pedí permiso. Mi mamá se iba a someter a una operación de corazón abierto, pero yo pedí permiso sin importarme si me lo daban, me lo descontaban o qué era. Pero yo dije, no, yo voy a estar con mi mamá la última semana, a ver, voy a andar con ella. Igual fue con mi papá. Igual fue con mi papá. Y la verdad es que para mí fue una bendición, porque nunca en mi vida me hubiera imaginado que la última semana que yo estuve con ellos dedicando a ellos. Día a día era la última semana de ellos en vida, ¿verdad? Pero yo le doy gracias al Señor. La verdad es que mi mamá, pues, se fue a la presencia de Él. Quizás entró a la sala de operaciones con el único dolor de que anhelaba mucho que yo estuviera en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero esa es otra promesa que Dios le cumplió a mi mamá, aunque sus ojos ya no lo vieron. Yo soy una promesa, ¿verdad? Amén. Esas son las bendiciones que le alcanzan todas nuestras generaciones, ¿verdad? Hasta mil generaciones dicen que se alcanza la bendición, ¿verdad? Así es, así es. De verdad que es impresionante. Me bendice tenerte porque siempre he querido darle a la gente, darle a los ministros, darle a los hijos de Dios testimonio firme y fiel de que Dios, palabra que da, palabra que se cumple. Amén. ¿Verdad? Y lo importante y lo hermoso es de que ahora en adelante, cuando Dios permita que algún ministro venga y te den una palabra que viene de la misma boca de Dios, tú actúes, tú implementa, inyecciona. Pero si me dices, ay, pero mire, ¿qué pasa si no tengo fe? Hay un pasaje en la Escritura también que habla acerca de un varón que llegó con Jesucristo y le dijo, mira, sana, sana a mi hija. Y él le dice, pero ¿tienes fe? Y él le dijo, no, pero perdona mi incredulidad. Perdóname. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si no tienes fe? Yo no tenía fe para creerle a Dios como padre que Él podía bendecirme a mí. Por eso a mí me molestaba cuando me decían, pero dice Dios que fe es la que quiere de ti, fe es la que necesitas. Y yo decía, estos están mal, estos están locos porque se atreven a decirme a mí que no tengo fe cuando Dios habla por mi boca y yo miro el cumplimiento. Y entonces yo decía, pero bueno, un día de verdad vine y cerré las puertas de mi lugar y le dije, Señor, aquí yo vengo. Vengo molesta porque me dicen que no tengo fe cuando tú has visto el cumplimiento de la palabra que taca, 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 ¿verdad? Pero en ese momento lo hermoso de Dios y su misericordia y el Padre perfecto que es, vino y me dijo, es cierto, es cierto todo lo que me has dicho, pero también es cierto lo que yo te digo, que no tienes fe. Y tú también le digo, sí, ¿cómo que no tengo fe, Señor? Sí, no tienes fe para ti. Y de verdad me impresionó, me puse a llorar y le dije a mi Dios, Padre, perdóname, perdona la incredulidad que ha habido en mi corazón para conmigo, porque muchas veces nos pasa eso, que Dios nos usa de manera grande y miramos y nuestra fe va creciendo y crece y crece y crece, pero muchas veces, tal vez por el tipo de padre que tuvimos, porque yo miro, lo voy a compartir de esta manera ahora porque también quiero que le hables a los hijos que no pueden acercarse a Dios, porque yo sé que tú eres una madre que bendice a sus hijas, que bendice a los suyos, que les dice, que las motiva a que le crean a Dios y ellas han venido a recibir esas bendiciones porque han visto tu fe, pero también ha sido una madre que ha trabajado y que ha suplido sus necesidades, cosa que a muchos hijos, como en mi caso puedo ponerme, porque no puedo predicar de nadie, no puedo poner a nadie como ejemplo más que mi propia vida, porque para mí ha sido muy difícil acercarme a Dios y decirle, Padre, me puedes regalar un chocolate, Padre, me puedes dar para la camioneta, ¿por qué razón? Porque yo nunca tuve un padre o una madre que a mí me facilitaran eso, ¿verdad? Tal vez cuando fui pequeñita, pero porque iba con papá y papá tenía que pagar la camioneta, pero que yo le dijera, papá, me regala 25 centavos para irme a tal lado, mi papá nunca, nunca, y era que o de que llegaba para comprarme un par de zapatos, tenía que terminar el año y me lo compraba como dos o tres números más para que mi pie fuera creciendo juntamente con el zapato. Entonces, una familia así, donde no se ha provisto y después, yo tuve que ir a arrebatar para poder tener para mí. Entonces, ha sido bien difícil el pedirle a Dios como Padre que Él supla estas necesidades, pero en ti yo puedo ver que realmente, y tus hijas empiezan y viven esa bendición porque ellas pueden acercarse a Dios así tan fácilmente y decir, bueno, Dios me lo va a proveer, ¿verdad? Porque todas tus hijas tienen lo de ellas, ¿verdad? Así es, pero mira, no creas que fue tan bien fácil. Yo sé. Parte de lo que tú comentas, ¿verdad? Como hija, yo lo viví, para mí fue bien difícil, no creas que fue fácil. Yo tuve primero que reconocerme la identidad como hija delante de mi Padre Celestial, porque yo nunca, o sea, mi papá siempre estuvo, tuve presencia de padre, pero no fue un padre que me amara o que me manifestara su amor con apapachos, ¿verdad? O que me sentara en sus rodillas. No, nunca tuve ese papá, ¿verdad? Y realmente también, como tú decías, yo fui quien suplió las necesidades de mis hijas, pues fui una madre soltera, por decir algo, ¿verdad? Divorciada y todo, de tres hijas, pero no recibía manutención tampoco de mi esposo, ¿verdad? Entonces siempre trabajé para proveerles a ellas algo que he cambiado hoy por hoy, porque hoy sé que es mi padre el que me provee. Dejé de ser yo, porque yo hubo un momento en el que decía yo, mis hijas dependen de mí, pero no. Entendían el Señor que nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? Pero en ese entonces también era yo quien proveía la economía de la casa y para mí también fue bastante difícil venir y reconocerle, reconocer delante del Señor y le decía, Señor, permíteme que te pueda pedir, porque para mí era bien frustrante y yo nunca había pedido a nadie. O sea, no tuve un esposo al que estarle pidiendo para la comida, para el pan, para los colegios. No, no tuve eso tampoco. Entonces como no lo tuve, se me hacía bien difícil. Tuve que venir también un día como tú y decirle, Señor, Padre, ayúdame, porque yo sé que tú eres mi padre y es el que me vas a suplir y me vas a dar, pero me cuesta pedir. Me cuesta, me costaba tanto, pero ahora se me hace fácil. Ahora, con orgullo, le digo a muchos a los que no creen, les comparto de ese papá que tengo tan amoroso y le digo yo, mi papá me da de tantas cosas. Mi papá me da de todo. Entonces yo le digo, ay Dios mío, de haber sabido hace muchos años yo hubiera adquirido esa identidad como hija, de saber que tenemos un papá que nos ama, que nos quiere dar y nosotros como no tenemos esa identidad, muchas veces dejamos de recibir la bendición, ¿verdad? Pero algo que también traigo a luz, ¿verdad? Como decías tú, recibir la palabra de los profetas es bien importante porque tú dijiste en diciembre precisamente fue cuando estaban mis hermanos aquí. No se me olvida a mí esa oración cuando tú oraste por nosotros y dijiste algo que hoy por hoy se está cumpliendo, que iban a venir personas a mí a abocarse para que yo les diera una asesoría financiera, que iban a venir personas que querían acercarse a mí para que yo les diera un consejo de sus finanzas para poder venir y poner un negocio. Y realmente pues estoy viviendo hoy la palabra que se está cumpliendo, están viniendo a acercarse a mí personas conocidas, ¿verdad? Amistades que han visto como Dios se ha glorificado en medio de las bendiciones, en medio de creerle, porque ellos han visto la fe que yo tengo y entonces quieren que yo los asesore. Pero de veras el único asesoramiento que yo les puedo dar primero es acercarse a Dios, ¿verdad? Vivir la palabra porque no es fácil, hay que pagar un precio y muchas veces es bien alto y no todos nos gusta salir golpeados porque todos queremos solo, ahí sí que el cariñito, la sobradita de pelo, no, hay que ser también probados como el oro y pasados por fuego para saber de qué talla estamos hechos, ¿verdad? Y realmente pues vivir constantemente la palabra de fe que Dios nos da día a día en su palabra, ¿verdad? Lo hermoso, a mí me gusta eso porque la verdad tener identidad, yo ahora he adquirido, sé quién soy en el Señor, adquirí esa identidad, ahora sé que soy hija, no solamente soy la esposa, ¿verdad? Sino que soy hija. Y algo que ahorita mencionaste que iba a tocar es caminar conforme a la palabra de Dios, dice en Apocalipsis 22, no hay palabra más certera profética que esta, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces los profetas podemos venir a darte palabra, ¿verdad? Y como dice, como decía Jeremías, que dice que Dios le dice a Jeremías, el profeta que está dando solo palabra bonita, palabra bonita, si se cumple, el tal es profeta. Pero el profeta no solo te va a venir a dar palabra bonita, el profeta va a venir a quitar, a arrancar, a derribar, a destruir, a pisotear todo aquello que impide la comunicación, que impide que Dios se acerque a ti para bendecirte, pero también viene a edificar, a levantar, a establecer. Entonces dice, pero hay una palabra que a mí me sorprende, que dice que el profeta, en aquellos tiempos, el profeta que daba la palabra y no se cumplía, al profeta había que matarlo, a pedradas. Y hoy, por hoy, muchas, muchas veces hay personas que dan palabra y no se cumple. Y dice, mire usted, pero ¿por qué no se cumple? O muchas veces el Señor le da palabra al profeta, te la damos y no llega el cumplimiento a tu vida. Pero no es porque Dios haya mentido o porque el otro no es profeta. Y también la palabra me sorprende también cuando dice, el que no crea a los profetas, muera. O sea, que es bien, 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 este, difícil, pero bien, ¿cómo podría decir yo esta palabra? Hay mucha responsabilidad en nosotros los profetas al dar una palabra, porque muchas veces hay personas que yo conozco, en fin, que conocen tu vida y te hablan conforme a lo que conocen de ti, ¿verdad? No es que directamente Dios venga y te dé la palabra, pero en este caso, cuando Dios da la palabra a los profetas y se les declara a las personas y no viene el cumplimiento, Dios también me decía que no es porque Dios no quiera, no es porque el profeta sea falso, simplemente es porque tú no activaste la fe, porque tú no caminas conforme a lo escrito, porque tú no eres fiel a Dios y quieres, mucha gente quiere la bendición, pero no quiere el precio a pagar para adquirir esa bendición, porque mucha gente, yo puedo ver que mucha gente está a tu alrededor, quiere lo tuyo, pero no quiere pasar por el camino que tú pasaste, ¿verdad? Y te vas a encontrar todo el tiempo con gente que te critique, que te alabe, que te... Sí, hay muchas cosas alrededor, pero a ti, a ti que hoy estás escuchándonos, que trajimos testimonio fiel y verdadero, que Dios bendice, que honra a los que le honran y Sandra para mí es una persona, una empresaria que ha creído a toda la palabra, hemos visto que hay varios factores para recibir la promesa, es creer, sembrar con corazón alegre, caminar en la palabra, buscar poner nuestra parte, ¿verdad? Lo que te corresponde, ¿no? Exacto, honrando a los padres, bendiciendo y sobre todo, ahora, es de que tú determines quién es tu padre, algo que tú decías era, primeramente, tú como madre, como empresaria, ahora tienes la oportunidad de heredar a tus hijos, pero tú le heredarías a un señor que pasa por ahí. Pues no creo, es que la verdad es para los hijos, ¿verdad? Exactamente, pero mucha gente quiere la herencia de Dios en sus vidas sin ser hijos. Así es, y es triste porque nosotros debemos de reconocer primeramente eso, ¿verdad? Dice que realmente el hijo se considera hijo y hereda todo lo del padre, entonces nosotros por ende tenemos derecho a la herencia de nuestro padre, ¿verdad? Pero hablabas tú algo con respecto a todos los factores que se necesitan para ejercer la fe, ¿verdad? Y para recibir realmente las promesas. Yo me recuerdo, pasaba por mi mente ahorita, un pasaje de una persona que era un siervo, un siervo la verdad de que él tenía mucho y activaba mucho su fe. Y yo recuerdo que en una ocasión el señor, yo me admiraba, es que yo miraba como él, es que hasta temblaba, ¿verdad? Cuando él le creía a Dios. Pero hay que también vivir en santidad. Exacto. Porque yo recuerdo, fíjense que realmente yo miraba, yo miraba las bendiciones que Dios tenía para este varón. Pero si se preguntó él en alguna ocasión, yo no lo sé, porque hace mucho tiempo que ya no lo veo. No las recibió, pero no fue porque Dios se arrepintió, no fue porque Dios no quisiera. Pues era, se volvió un hombre agresivo que yo me enteré que le pegaba a la esposa. Entonces, hay que ser también bien cautelosos. Si te preguntas, y tú te estás preguntando en este momento por qué no ha llegado la bendición, si tienes fe, comienza a estudiar tus entornos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque mira, muchas veces tú como padre quieres lo mejor para tus hijos. Porque yo quiero lo mejor para mis hijos. Su mejor esposa, esposo, lo mejor. No, quiero que ellos tengan una vida sobreabundante de bendición. Pero, yo realmente, si yo veo que mi hijo se está portando mal, puede ser que me arrepienta de no darle una herencia. Si yo sé que esa herencia la va a ir a malgastar. Si yo sé que este hijo está haciendo cosas contrarias a lo que me agrada a mí. ¿Verdad? Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Puede ser que algo esté pasando, que no esté agradando a Dios, que estés haciendo más de algo. ¿Verdad? Hay que ser muy cuidadosos. Tienes que estudiar realmente cuál es la situación real. Primero, porque si estás cumpliendo también con Dios, en darle lo que a Dios le corresponde, que son los diezmos. Eso es algo muy delicado. Perdónenme la expresión que voy a usar, pero muchos nos criticarán. Pero realmente, yo como empresaria les digo, de veras, le doy más al azar, que lo que le doy a Dios, y a Dios le corresponde lo mucho más que eso. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy cumpliendo con las leyes terrenales, tengo que cumplir primero con las celestiales, ¿verdad? Y Dios demanda de nosotros también el diezmo de lo que le corresponde. Amén, así es. Ese es uno de los factores bien importantes, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ay, no, yo no le doy a Dios, o vamos a lo del azar, ¿verdad? Que mucha gente dice, voy a, como no en todo doy factura, me voy a evadir esto, o voy a presentar esto para decir que yo hice esto, para quedarme con un poco más, sabiendo de que Dios dice que puso las leyes, Él fue el que puso las leyes, la azar tal vez tú podrás evitar por un tiempo darle a la azar lo que le corresponde. Pero a Dios, pero Dios que te está viendo, dice que los siete ojos de Jehová están alrededor del mundo, observando qué es lo que hacen sus hijos. Y muchas veces nosotros le estamos robando a la azar, pero es, realmente le estamos robando a Dios, porque Dios puso las leyes y dice que en todo momento, todo lo que está oculto en un momento sale a luz. Por eso es que vemos muchas empresas que no prosperan, muchas empresas que en un momento fueron de gran ovación, que el mundo iba y consumían, y se levantó de gran manera que se volvió un imperio. Pero de repente miramos que me ha pasado, que me dicen, mire profeta, vaya a orar a mi empresa, porque mire, ya no entra ni una mosca. Y le digo, antes de que yo vaya, le quiero hacer estas preguntas. ¿Usted le está dando a Dios? ¿Usted le está dando lo correcto a la azar o se está evadiendo los impuestos? ¿Usted está caminando conforme a la voluntad de Dios? ¿Dejó de pecar? ¿Está haciendo lo que Dios dijo? Y me dice, no, la verdad, entonces, ¿para qué quiere que vaya? Si usted se va a arrepentir de sus pecados, va a empezar a hacer lo que Dios quiere. Voy. Y no es porque uno sea orgulloso, Sandra, sino que verdaderamente la responsabilidad también cae sobre uno. Sí, la verdad creo yo que también si tú como sierva de Dios vas a ir a un lugar y realmente te van a estar llamando constantemente y están haciendo lo mismo, tú le podrás llevar palabras de exhortación, de bendición y todo, pero queda en cada quien, ¿no? Cada quien es responsable. Así es. Cada quien es responsable porque uno en este medio de empresarios se da cuenta, hay muchas empresas que van en impuestos, resulta uno que, ah, es que a mí me dan más barato, usted lo tiene muy caro. Sí, pero hay que estudiar también cómo se está trabajando, ¿verdad? Pero, o sea, todo ese tipo de cosas son las que hay que manejar. Miren, incluso los estudiantes, a veces es el colmo que le pagan a los maestros por pasar una materia. Y la verdad es que no. Yo creo que si esta palabra está llegando a los estudiantes, hay que exhortarlos, yo los exhorto a que estudien. Realmente Dios, miren, Dios, de veras, si como dicen una de mis hijas, a veces que a mí no mucho me da la cabeza, pues hay que orar para que Dios nos dé mejor entendimiento, ¿verdad? Claro, la palabra de Dios dice que Él nos da sabiduría, inteligencia, Él nos da la habilidad, dice, en nuestras manos y en nuestra mente para hacer las riquezas y no añade con Él tristeza, ¿verdad? Como hablábamos el jueves, ¿verdad? Porque me dice, y yo estoy mal porque no me siento mal de disfrutar, de que yo, la gente me mire. ¿Cómo así? No, disfrútatelo porque Dios te lo da. Es como que yo, a ti te gusta la Coca-Cola, ¿verdad? A mí me gusta la Pepsi, pero he tenido que adaptarme porque a la mayoría le gusta la Coca-Cola. Pero te voy a decir algo, no porque a ti te gusta la Coca-Cola yo te voy a, te la vas a estar tomando. No, pero si a ella le gusta la Coca-Cola, ¿qué? ¿Qué? Si a cada una nos gustan cosas diferentes. Es de disfrutarnos lo que Dios nos da. Es como a mí me gustan las uñas. Y Dios sabe que me gustan las uñas. Entonces, Él provee para eso, no que yo las pague. Siempre pone a alguien que tiene los medios para bendecirme y decirme a mí, yo tu padre, yo tu amado, yo tu esposo, me gusta que estés hermosa, como siempre se los testifico. Todo lo que tú, tú eres testimonio de yo, ¿verdad? Que todo lo que yo tengo puesto es porque lo he provisto. ¿Verdad? Siempre. Aquí cabe resaltar algo, fíjate, Estefanía, y es saber hacer a tu padre tu proveedor. Porque fíjense que cuando yo pues era empleada, ¿verdad? Yo me recuerdo tanto que en una ocasión a mí el Señor me dijo, bueno, yo en el sexto mes te saco de ahí, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, pues en el sexto mes me salgo de plano, ¿verdad? Pero yo era empleada, yo no tenía ni cómo empezar una empresa, pues. Pero yo le dije, bueno, Señor, yo quiero una empresa. Tú me vas a proveer para ello. Pero hubo algo que realmente pasó en ese episodio de dejar de ser empleada y decidirme a independizarme. Y fue que yo decía, es que yo dependo. Yo dependo, mis hijas dependen, y todo era yo, ¿verdad? Yo dependo de este salario, yo dependo de que mis hijas dependen de mí. Pero entendí cuando Dios sí habló mi corazón, ¿verdad? Y me dijo, tú no dependes de ti. No dependes de ese salario, dependes de mí. Ah, y yo me aferré a la palabra. En ese momento, miren, así, ¿verdad? Sí, Señor, yo agarro tu palabra, tú eres mi proveedor, y aquí nos embarcamos juntos, ¿verdad? Y ahí fue cuando decidí, bueno, ya no soy empleada, voy a pasar a ser empresaria, por fe, porque Dios me está diciendo que Él es mi proveedor y no me va a hacer falta nada. Yo tenía que pagar alquiler. Miren, fue sorprendente cómo Dios me ha llevado, porque dice la palabra que Él te lleva de victoria en victoria, ¿verdad? Y nosotros teníamos la casa para pagarla en 20 años, esa casa se pagó en 8 años. La otra casa que se había pedido para la bodega se había pedido para 10 años y se pagó en 3 años, porque yo le he dicho al Señor, no, Señor, yo no voy a ser esclava. Yo soy tu hija y yo estoy creyendo en ti, no creyendo en el banco y creyendo en esto. Yo creo en lo sobrenatural y actúo en lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, a mí me dicen, no, fíjese que le autorizan el crédito, pero para tantos años. No importa, a mí Dios me dice lo contrario, y esto lo sacamos rápido entre el Señor y yo, por supuesto, ¿verdad? Porque el Señor, pues, me ha dado la inteligencia y yo le pido mucho que me dé la sabiduría para administrar sus bienes, porque son de Él, ¿verdad? Dice que todo lo que es de la tierra es de Él. Entonces, nosotros debemos de ser buenos administradores de lo que Dios pone en tus manos. Así es, a eso, en otro paso, ¿verdad? Que siempre te me adelantas como empresaria, como empresaria. Pero es importante saber de que todo lo que a ti tienes en la tierra, todo lo que llegas a tener, es de Dios. Tú eres únicamente el gerente, el administrador, que tienes que ser íntegro, íntegro, quieres prosperar, quieres bendición, y a la final el único beneficiario eres tú. Porque Dios dice que si eres fiel en lo poco, en lo mucho que poco. Entonces, si tú empiezas a ser fiel, porque tal vez me dirás, pero mire, yo ahorita soy empleada, sí, ahorita soy empleado, qué bueno, entonces empieza a darle a Dios tus diezmos, y empieza a sacar y empieza también a ahorrar, ¿para qué? Para que el día de mañana, ¿verdad? Porque muchas veces algunas personas salen o los sacan de las empresas y en algún momento tienen como un fondo guardado para empezar a trabajar ellos mismos. Y eso, muchas veces dicen, ah, pero que Dios me provea. No, es que no te va a caer del cielo. Por eso Dios te permitió y te dio las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría, para tener ese colchoncito, ¿verdad? Y que tú empieces, pero tienes que ser bien sabio, porque yo no voy a ir a sembrar maíz queriendo cosechar piñas, ¿verdad? Yo tengo que ser específica, tú fuiste específica con Dios de decirle, quiero una empresa de estas. Y ahora, traiendo a memoria, ahorita vas con el crecimiento de otras empresas. Así es, porque yo sé que Dios nos ha llamado a cosas grandes. Así es. ¿Verdad? Entonces, pues yo te he compartido mucho de esto, ¿verdad? Porque realmente me gozo, ¿verdad? No me da tristeza realmente. Pues Estefanía hablaba de algo que la semana pasada yo le compartí, yo le decía, ¿será que estoy haciendo bien? Porque no me pesa, ¿verdad? El Señor me ofreció, fíjense que el Señor me dijo hace muchos años, por medio de un profeta, me dijo, ese viaje que has querido con tu familia, con tus hijas, yo te lo voy a dar. Y vive Jehová, que no les estoy mintiendo. Y mi corazón no había nacido todavía, pero en los planes de Dios ya estaba. Y nosotros el año pasado nos fuimos todos, me llevé a mis nietas, yo le dije, Señor, tú no me mencionaste nietas. Pero es familia. Pero se fue a cumplir seis años después, ¿verdad? O sea, no porque no recibimos la promesa de Dios inmediata, quiere decir que el Señor se ha olvidado. El Señor no olvida sus promesas, pero tienes que trabajar en son de ello. Y también ponerte metas y ponerte fechas, ¿verdad? Yo digo, tal fecha, tal cosa, hay que ir caminando en son de ello y arrebatar, ¿verdad? Arrebatar las promesas, porque hoy por hoy, pues yo les digo, insto a mis hijas, yo les digo, bueno, de aquí va a salir la empresa para cada una de ustedes, porque van a ser empresarias, ¿verdad? Pero tenemos también que saber trabajar a los hijos. Así es. Ah, algo que mi pastor muchas veces dice, dice que es saber trabajar a los herederos, no solo trabajar la herencia, ¿verdad? Sí, porque como dice Salomón, ¿verdad? ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve al hombre trabajar tanto? Heredar para que en un momento se los mate. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos empresarios millonarios que hemos sabido? Millonarios que heredan, mueren, y cuando vienen a ver la herencia, se perdió, y los miramos y después de decir, puchita, pero eras un empresario, tus papás, pero ellos, los papás, nunca supieron educarlos, prepararlos, meterlos, ajá. Entonces, eso es algo que yo sí le hablo a los empresarios, mire, a los hijos, porque Dios no todos nos los da tan bien como hijos, ¿verdad? Dios nos da lo que sabe que necesitamos y en lo que somos buenos, y vamos a multiplicarlo. ¿Verdad? Porque Dios, de los talentos, hablemos sobre los talentos, ¿verdad? Porque dice que a uno le dio 10, a otro le dio 5, y a otro le dio 1. Al que le dio 10 porque estaba capacitado, Dios sabía que estaba capacitado para multiplicarlo, y sabía que lo iba a multiplicar, y lo multiplicó en 20. Al de 5 lo multiplicó en 10, pero el de 1, dice que fue, y porque tuve miedo de que eras un hombre exigente y que tú cosechas donde no has sembrado, sí, pero para eso existen los bancos, lo hubieras metido ahí si no lo querías trabajar, y yo hubiera ganado de lo que hay, de lo, ¿verdad? Que dan, de los intereses. Y entonces, pero sí, pero lo enterré. ¿Cómo así? Y eso es lo que muchas veces los padres empresarios hacen, que les dan, que les dan, que les dan, que no les enseñan límites. Ellos creen que tienen la opción de que, hoy quiero un carro, hoy quiero un jet, hoy quiero esto, hoy quiero aqueo, y los papás se los dan, entonces no hay aqueo de que, mija, venga, o mi hijo venga, trabajemos juntos, venga a trabajar a la empresa, y que empiecen, yo soy de la idea, como dice tu pastor y dice el mío, que empiecen de abajo, limpiando, porque si ya son profesionales, entonces pueden tener, optar a un lugar, pero tienen que aprender a ser humildes, tienen que aprender que todo cuesta, pero si yo todo lo recibo, todo se los doy a mis hijos fácilmente, entonces para ellos no va a haber, ¿qué va a haber de impedimento? Nada. Yo creo que, aparte de eso, que no van a saber también, cómo realmente valorar, porque, pues, tú sabes, ya te he comentado, yo también la empresa, la inicié con una herencia de mis padres, ¿verdad? Pero yo le decía al señor, señor, ¿qué hago con esta herencia? Pues, ¿verdad? Porque definitivamente un día, es demandado lo que Dios pone en tus manos, y yo sé que hoy por hoy, pues, la herencia de mis padres, yo la he multiplicado, ¿verdad? Y eso hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Nosotros debemos de tener mucho cuidado, yo los exhorto realmente, a que ustedes, crezcan aún más espiritualmente, vivan por fe, esos sueños que tienes detenidos aún, esos sueños que han estado dormidos por un tiempo, llévalos a la práctica, créele a Dios, camina por fe, y paga el precio. Amén. ¿Verdad? Aunque no seas empresario por el momento, pero ese es tu anhelo, es tu corazón, es tu deseo, es tu sueño, es el sueño de Dios también. Yo quiero decirte, por favor, que todo lo que esté en tu corazón, tus necesidades, oraciones, por lo que sea, tú sabes, que puedes contar con nosotros, aquí nos lo reparten a todos, en info, arroba, dimension7.tv, nos puedes mandar tus peticiones, o tus testimonios, pero puedes entrar a nuestra página, www.dimension7.tv, para sintonizarnos, para que tú escuches todas las prédicas, todas las enseñanzas que Dios nos te está dando, a través de los ministros que aquí estamos, y si quieres bendecirnos de la misma manera, escríbenos a arroba, a info, arroba, para dar tus donaciones, tus bendiciones, tus siembras, ¿Verdad? Porque ya oímos que sembrando es como cosechamos, y si tú también quieres, nos puedes llamar al 52-63-93-48, y también al teléfono 22-54-15-90, esperamos que todo, en el Señor, que realmente tú puedas recibir, recibir lo que tanto has anhelado, vuelvo y repito la dirección de correos, para que tú nos puedas bendecir, dándonos tus testimonios, que es lo que Dios está hablando, es en info, arroba, dimensión7.tv, por favor escríbenos, escríbenos, dinos qué es lo que Dios está haciendo, enséñanos también, danos lo que, tus sugerencias, ¿Verdad? Dios es fiel y verdadero, Dios es fiel y verdadero, y Él quiere, Él quiere bendecirte, de manera sobrenatural, bendecimos hoy, a Sandra, bendecimos su empresa, quiero también enviar una bendición, un saludo, a Iris Lorena, a Gaby, Zical, ellas están pendientes hoy, de esta transmisión, quiero decirte Lorena, que Dios hará cosas grandes contigo, queremos también decirte, que estamos contigo en este dolor, en la partida de tu papá, en este ministro, pero sabes, que necesario es muchas veces, que el cordero sea sacrificado, para recibir las bendiciones, y eso es lo que Dios tiene para ti ahora, te bendigo Lorena, gracias por ser también esa mujer de fe, que le ha creído a Dios, esa mujer que ha pagado un precio alto, pero hoy el Señor te dice, vienen cosas grandes, y así como a la ministra, porque también es una ministra de Dios, es una mujer cañona, que echa afuera demonios, es una mujer también que declara la palabra, es una mujer que ahorita también se está levantando, y que Dios también tiene una congregación para ella, la está levantando en el pastorado, entonces sabemos, que no solo es empresaria, es una ministra de Dios, ha pagado el precio, todos tenemos que pagar un precio, te bendigo, espero en Dios, que el próximo lunes estés con nosotros, a las 10 de la mañana, en el último Cairo de Dios, para tu vida, y para el mundo, te amamos, bendiciones.